Saludos amigos y bienvenidos a mi nuevo programa The Miami Home Show. Mi nombre es Dailan Rubido y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuevo programa que va a estar televisándose por Facebook, YouTube, OVM Radio y OVM TV. Todos los martes a las 4 y media donde va a poder aprender mucha información y contenido acerca del mercado de bienes raíces. No se lo pierdan.